Asuka definitivamente es una de las mejores superestrellas del mundo. Olvídense del sexo, estamos hablando de superestrella de calidad en el ring. Esta mujer es única, impresionante. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Victor Mbex ha dicho muchas cosas y muchas de ellas son verdad. Con respecto a Asuka, entre otras, mal agradecida. Lo dice ella, no yo. Becky nunca tuvo su revancha por el título que perdió. Y entonces, ¿Asuka quiere madrugarla en la fila para meterse adelante? Bueno, si Becky quiere demostrar que debe ser ella, qué mejor oportunidad que está. De Dublín, Irlanda, la oponente es Big Times, Becky Lynch. Luciendo mejor que nunca, más segura de su juego. Y a veces es bueno resbalarse y rasparse las rodillas para que uno se dé cuenta de esa manera lo peligroso que es una caída. Ella se siente que en este momento está perdida sin el título. Y eso que le acaba de pasar no es un retroceso de perder el título, es un adelanto. Porque ahora tiene más razones y más seguridad y más confianza y más motivos para volver a ser campeona. Y mira el saludito de parte de Bianca Belair. Y igual esto preocupa porque cuando Becky Lynch estuvo en la mesa de comentarios, terminó metiéndose en la pachanga. No creo que Bianca Belair quiera complicarse aquí más el asunto, pero uno nunca sabe qué esperar. Yo siento que esto está inconcluso entre ellas dos. Una le quitó el título a la otra en SummerSlam. Y después la otra le quitó el título a una en WrestleMania. Y obviamente pues, no sé, me pregunto qué pasaría en una tercera oportunidad. Pero Asuka está empeñada en que eso no suceda. Oh, directamente a la madruga. La ex campeona escadadita al cielo con la patada en el centro del pecho. Para la emperatriz de mañana. Viene por más. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, no! La agarró en la bajadita. Cuidado, cuidado Big Time. ¡Qué! ¡Toma el impulso! ¡Ah! ¡Qué glúteos máximos! ¡Wow! ¿Y será que Big Time Bex no está lista para Asuka? Eso dijo ella. Ah, pero le está diciendo nena llorona todo el tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora como bebé le dicen. Llorando todo el tiempo. Oye. Oye, oye. Estamos hablando de una mujer que ha sido campeona. ¡Eh, eh, eh! ¡Bonito suplex cruzado! Y por méritos propios. Continúa la contienda de regresar. Hemos regresado a la acción familia. Un combate épico. Big Time Bex contra Asuka. La ganadora se enfrentará a Bianca Beléer por el campeonato femenino The Raw. ¿Viste lo que le hizo en la nariz? ¡Eh, cuidado con la tablita marina! Uno y dos. Pero Asuka, tú lo hiciste primero. No te pongas brava. ¡Ay! Otra vez la navajita. Uno y dos y dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué velocidad la de la emperatriz! ¡Oh, qué patada al rostro de Big Time Bex! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto es bien en serio. Después de lo de la semana pasada. Mira, hasta Bianca Beléer le dolió esa. ¡Wow! Bueno, Bianca Beléer no debería estar aquí porque la cosa se puede complicar. ¡Qué patada tan horrenda! Digo, para no variar. Asuka con sus patadas siempre ha sido peligrosísima. Tiene como un reinado titular de 8000 años. Nadie podía vencerla hasta que Charlo Flair dijo, espérate, mi hijita. Se te acabó la guarandinga. Se te acabó la fiesta. Pero bueno, aquí estamos buscando la rectadora. ¡Oh! Amanicando la brisa, amanicando la brisa. Sin embargo, ¡oh! La emperatriz. Dios mío, con cuántos reveses. Finalmente la patada directamente al abdomen. Busca separación. Miren con más, con impulso. ¡Oh! Por Puchasus. ¡Dios mío! Una maestra con las combinaciones, Asuka. ¡Oh! ¡Clásico de ella con la rodilla! Ahora sí, el suplex. Se la pudo, sí. Bloquear la movida, pero no por mucho tiempo. ¡Oh! ¡Dios mío! Brillo de mago. Y uno de la maga. Y dos y la maga. Y tres. La maga no hace la magia necesaria para salir victoriosa. Implacable, Dios mío. Asuka, mira, más peligrosa de lo que siempre ha sido. No puedo ni creerlo. Y mira cómo sonríe. De par en par. ¡Oh! ¡Oh! Mira, lo revierte. Uno y dos. Y dos. Casi estuvo cerca la victoria. Falla el lazo. ¡Y el maltrato! ¡El maltrato! ¡No! ¡No como quería! Así le quitó el título a Bianca Belera en SummerSlam. ¡Oh! ¡Ay! No hay por ni Puchasus. Sino patada del excampeón a Big Time Bags. Pero qué energía. Esto es acción pura. No se detiene ninguna de las dos. Son únicas. Son únicas, papá. Es talento bruto del mejor. ¡Oh! Súper machetazo desde... Sí, el esquinero. Hace todo lo necesario. Uno y dos. Y... Tardó mucho tiempo en posicionarse. La tenía lista. ¡Lista! ¡Ah, ah, ah, ah! No, así no es. Oye, Bianca Belera se está gozando de esto, eh. Yo veo siempre todo en perspectiva. ¿Cuál de las dos mujeres me ofrece, no sé, más expectativas para retadora número uno? Las dos son increíbles. Las dos serían tremendas contrincantes para Bianca Belera. Muy difícil saber cuál de las dos sería una prueba más difícil. ¡Oh! Y... Miren, la bloquea, bloquea, bloquea todos los impulsos. Busca la palanca, la desarmadora. Dice que no con la navajita. Uno y dos. ¡Ay, casi otra vez! La victoria. Se iba del lado de la emperatriz. Agarra, agarra. No, agarra. Uno y dos. ¡Ay, por eso no! ¡Ey, Dios mío! No, con un tremendo candado. Igual con las tenazas, las pinzas en el centro del cuerpo. Y por rendición, te imaginas, para hacer esto más humillante. No me lo imagino, no me lo imagino, no puede ser. Tiene que revertirlo como sea. Lo revierte, lo logra. Después la plana para Asuka. Señora árbitro, no se ponga tan preciosista. No se ponga tan preciosista. ¡Una, no se ponga tan preciosista! ¡Oh! Se puso muy preciosista. Buena patada para abrir ese camino. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Para la calle! ¡Dice que no! ¡Big Time Bex! Buena forma de ripostar. Dos buenos impactos con su pierna. Busca altura, cuidado. Es muy arriesgado. ¡Uh! Ya lo dije que era arriesgado. ¡Uh! ¡Ah! La engancha para la palanca al brazo. ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, hacerle rendir de esta manera a una mujer que es la maestra de la desarmadora. Con esa palanca al brazo. Es una maestra asca. Pero mira cómo sabe revertir. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lista! Tiene que usar la cuerda. Muy bien, muy bien. No solamente habla bien por su resistencia, sino la capacidad de hacer lo necesario. Para evitarse la derrota. Hay que dársela. Hay que dársela. La verdad es que supo contrarrestar perfectamente bien. Y, ajá, se está cantando campeona. Pero creo que es la propia desesperación que se está abueñando de Aske. ¡Cuidado! ¡Oh, qué buena forma de quitarse el castigo de encima a lo que le venía! Puede ser el momento. Aunque ve que Big Time Max está aquí como que acercándose demasiado a la campeona. Ahora, la presencia de Bianca Belén aquí iba a ser para mí siempre manzana de la discordia. Y no me equivoqué. Ah, mire, está diciendo que tiene que golpear. ¡Oh! Pero bueno, señoritas. Aska tiene que regresar al ring, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Y toma lo tuyo! Es que, claro, la presencia de Bianca iba a provocarlas más. Obviamente. En algún momento algo tenía que pasar, supongo. Porque, oye, Becky dijo como que, bueno, ella no me va a golpear a mí. No hay problema, yo la golpeo a ella. Termina en el piso. Bianca Belén. Le van a regalar más. ¡Oh! Obviamente, Bianca ha estado pendiente de vengarse. Bianca tiene tres negros. Un lindo televisor en su camerino. ¡Cuidado, cuidado! Pero quiere verlo todo de cerca. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, 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 ey! ¿Qué es esto? Y está aprovechando y le van a dar un sombrero. ¡Oh! ¡No! Rocío Verde. ¡No, Rocío Verde para engañar después de la que se va a pagar. ¡Y señor árbitro! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y dos! ¡Y tres! Con Rocío Verde la venció. Pero Rocío Verde se era cuando lo veíamos. ¡Tarán ahí! ¡Taba de hacer de las suyas! ¡Mekilichi paga el precio contundentemente la ganadora! ¡Es Aska! Bueno, yo creo que Aska sabía lo que le venía y dijo, por si acaso, yo me voy a disparar lo que sea. Y se disparó este Rocío Verde tan peligroso como providencial. ¡Véanla! La ciega completamente inesperado para Víctan Vex. Y de esta manera la Magueri fue extraordinaria. La cuenta es para ella, la victoria es para ella, la posición de retador es para ella. Y sabremos entonces, todos juntos, que el combate que se avecina por el campeonato femenino de Raw entre Aska y Bianca Belair será apoteóstico. Mientras tanto, Yeti, ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia para Víctan Vex! Ah, ella buscó hacer trampa y no se salió con la suya. ¡No me cambies el tema, chicos! ¡No me cambies el tema! Pero bueno, conociendo a Víctan Vex, algo hará. No se va a quedar así como la novia de Shrek. ¡Nope! ¡Ella se venga también! ¡Camino! ¡A hell in a cell! ¡Marica!